Hola amigos amigos, bueno como les había estado comentando, hoy llegó el día del viaje a Cancún Bueno, para hacer más salto a Playa del Carmen, aquí estamos, mira, todo chévere, listo ya con las maletas Preparándonos con una alegría que, que para qué no Entonces son ahora mismo aquí las cuatro y media de la mañana Bueno, aquí estamos ya en el aeropuerto de Orlando Caminando hacia la puerta Y pueden ver como va todo el movimiento Bien bonito que está este aeropuerto Entonces ahorita, bueno ahorita continuamos, no hay mucho que mirar Bueno ya tuvimos que parar a comer largo, aquí estoy con mi joven esposa Un cafecito colombiano Y además A ver Este sanguichito de huevo, jamón y queso Que vamos a compartir Dejenme enseñarles el huevo Vamos a ver que ya está bueno, yo les voy a decir la huella Esto es una combinación que nos vayan Queso, jamón, huevo El pan está todo caído Le podemos echar un poco de cachú El café dice que es un porciento colombiano A mí particularmente me gusta el café preso, el café muan El chiquitico que todos conocen Pero esto está delicioso Bueno Lo devoramos todo Y aquí tenemos plato con todo el chisme Aquí pueden ver 19 19 con 15 dólares Estuvo bastante económico El sanguichito es uno solo que lo pedimos para los dos Con dos cafés Que está bueno, un café colombiano que está muy rico Con vista a la pista Bueno ya estamos montados en el avión En JetBlue Aquí disfrutando de esto Ya veremos después que... Aquí vamos ¡Vamos! 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 Bueno mi gente Ya salimos del aeropuerto Estamos aquí en las afueras esperando el traslado hacia el hotel Ya el ambiente está sabroso Bueno miren como está el cambio aquí en el bar Un dólar 19 pesos Así que ya saben Estamos aquí en México lindo y querido ¡Vamos! 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 Az exis Yo tengo que verlo. Yo tengo que verlo. Gracias por ver el video.